Ya estamos grabando, ya estamos grabando, vamos, voy a grabar cómo se hace el mejor tejuino de todo Villa de Álvarez y de todo Colima. Nada para que vean. Está ubicada Doña Licho aquí en la Bebonfield. El andador Ciro Barajas. Sí, aquí. Ciro Barajas, ¿número qué? 328. 328, ahí pegadito del campo de la Bebonfield. El mejor tejuino. Mira, se le pone el hielo aquí, ¿verdad? Doña Licho. Se le pone el hielo, de ahí agarramos el atole y le ponemos el atole aquí para un tejuino. Ahí está. Entonces lo pongo aquí, lo tapo y le pongo limón. Para un tejuino se le ponen dos limones. Y este, ya solo exprimo aquí el limón. El mejor tejuino, ¿eh, mamá? Le va a salir bien rico el tejuino este. Aquí se exprimen los dos limones. Lo vamos a difundir, ¿eh? En las redes sociales. Ajá, y este, ahorita le vamos a poner la sal. De la sal, le tienes que saber ponerle la sal porque si no sale muy salado. Entonces así se le pone de sal para un tejuino. Se le pone ahí. Entonces ya lo batemos el tejuino. Ay, este, ya. Aquí ya sé, yo ya solo me diga, ya aquí sale un tejuino de a diez. ¿Y de qué precios tiene el tejuino? Tienen con nada más de a cinco y de a diez. Cinco y de a diez, está barato. Desde que empecé a venderlos he dado así porque pues valen más baratos que caros. Ay, miren, el zapito, el vaso. Oye, en otros lados esos están bien caros, mamá, ¿eh? Ahí está, pruébelo, señor. Ey, esos en otros lados están bien carísimos, ¿eh? Sí, pero... Los dan como a treinta. Pero aquí están baratos, aquí están muy baratos. Siempre he dado, tengo como diez años, once años vendiendo y siempre igual. Igual, para mí, este, prefiero que tomen un rico tejuino. Para la calor, ¿eh? Para esta calor que está haciendo, ¿eh? Aquí los invito a que vengan a tomarse un rico tejuino. Tejuino, doña Licho. Doña Licho, ubicado en el Ciro Barajas. Ay, cabrón. Aquí en Ciro Barajas, bebo un fil. Y también vende palomitas, ¿ah, mamá? Palomitas, duritos. Palomitas, duritos. Y tejuino, ¿ah? Tejuino, raspado, también. Muy rico los duritos, bien doraditos. Bien doraditos. La bebo un fil, aquí están bien doraditos. Amá, también raspados vende, ¿ah? Palomitas. Palomitas. Raspados también, amá. Raspados, leche, guayaba, tamarindo y jamaica. Ahí está. Muy ricos, igual, a cinco y a diez, muy baratos. Sepan que vengan, aprovechen a quien... A mí siempre me ha... No, porque son de usted, mamá. Pero siempre me han gustado los tejuinos, ¿eh, de usted? Ajá. Son bien buenos. Bien ricos. Bien ricos, para la calor. Los esperamos, amigos. ¿Sale, tejuinos? Doña Licho. No Licho.